el amigo me está preguntando recomendaciones para los cabios de la florida donde parquear donde no, yo estudié hace mucho tiempo arquitectura pero esa parte la pasé, en long key tenemos el puente tiene dos parqueos, parqueo sur parqueo norte, puedes parquear en cualquiera de los dos, el secreto de long key el secreto es ir a buscar en medio del puente, hay que caminar si pero que pasa que ahí es el secreto ahí donde está el pescado, porque ahí donde la gente menos va a ir, por donde el pescado está más tranquilo menos plomada, menos anzuelos, seguimos, en dos key o cayo pato tiene un puente que sería el puente norte y tiene otro puente que se llama el puente sur y este sería la calle, usted puede parquear tanto este lado como este, yo te recomiendo en dos key, en dos key el que te recomiendo es que utilices para que el puente norte es el primer puente cuando bajas de miami a los cayos, es el primer norte, ese dos key es donde te recomiendo que vas a pescar en la parte norte, estación 2 o estación 3, porque si te pescas, si parqueas de este lado haz lo mismo, parqueate buscando la estación sería estación 7 o estación 6, en eso porque él hace un bajado ese puente en caso de dos key es así y hace esto, entonces tú te estás parqueando aquí y al parquearte en esta zona estás cogiendo las diferentes bajantes que puedes tener de las piedras y ahí corren la gente, recuérdate en el medio, mucho tiburón y le tienen miedo, no son tontos, están planteados por peces, no por bobos entonces siempre están en ese borde, esto sería dos key, vamos donde, Bahía Onda, Bahía Onda perdón el esquema caballero y perdón la letra pero imagínate, no tengo de otra, esto hay que hacer oficial de algún lado Bahía Onda, Bahía Onda está el puente, la curva, la curva, si tiras parado aquí, hacia una torre de electricidad que hay aquí ese es el punto bueno, pero si estás parado aquí, porque hay espacio y tiras para acá, aquí vas a coger mucho los motos snappers grandes, los yellow jacks grandes, porque corren en ese bajo, yo he pasado por ese bajo te recomiendo para este lado, utiliza mucho calamar, calamar para este lado, aquí mucho pinfish, ronquito y camarón vivo aquí utiliza calamar, el calamar es fundamental, porque el pargo es fanático de comer calamar los mangrores snappers también, que lo han cogido ahí, lo han cogido a este lado, en el bajo, Bahía Onda el otro lugar que te voy a recomendar, que otro lugar te voy a recomendar, vamos a ir a Spanish Harbor Spanish Harbor, en Spanish Harbor, lo ideal siempre es que la corriente esté del Atlántico del Atlántico al Golfo de México, eso significa que está el puente, está el puente aquí está el puente, el puente aquí, el que pasa los carros, los carritos lo pasarían por aquí y donde tú vas a pescar es en este, donde recomiendo, ellos tienen ese puente donde tú vas a pescar tiene una cosa que es de hierro, aquí pasan los botes, los botes pasan por esta dirección o para acá te recomiendo en este pedazo, de aquí a aquí, este es el área de pesca o si no, este pedacito también, parqueas acá, bien grande y vas a ver la opción cuando pasas de Bahía Onda, es el otro puente que sería Spanish Harbor vas a poder parquear ahí, y ahí es donde te recomiendo el puente de hierro es este, vas a poder pescar en esta parte siempre lo ideal sería cuando la corriente esté o del Golfo de México para el Atlántico o del Atlántico para el Golfo de México, siempre tirando de este lado o pues tiras de los otros son mis recomendaciones para los carros de la Florida, tanto de día como de noche disculpa el esquema del garabato, pero es lo que te recomiendo amigo mío que te va a estar ayudando a poder agarrar pescado eso no falla, llevo dos años yendo a los carros de la Florida son 600, casi 700 videos y los pescados son de verdad, no son de mentirita son mis recomendaciones, muchas veces me he metido allá para que no te de un capotazo y vas a agarrar pescado si les quiere, saludito, saludito gracias por ver el video gracias por ver el video